Sí, la verdad es que nos sorprende que el Ministerio de Educación de Santa Fe pida que la gente declare si va a hacer paro antes, lo cual ya está mal. Pero que además lo haga, lo tengan que hacer a aquellas personas que no trabajan ese mismo día. Es terrible. O sea, ¿cómo le van a descontar a usted un día de paro o un día que usted no trabaja? Es como que le descuenten el paro a un trabajador por ir a trabajar un domingo. Es una barbaridad que solamente cabe en la mente de algún funcionario que no conoce bien las leyes o las conoce muy bien y no les importa. Pero también nos parece que es grave que se utilice el sistema Milegajo, que es el sistema que está identificado la identidad ciudadana que tenemos nosotros cada uno en nuestra provincia. O sea, la identificación ciudadana tiene los datos más sensibles, no solamente personales, sino de nuestras familias. Incluso la que utilizamos para las libretas digitales con las calificaciones de nuestros hijos y de nuestras hijas. O sea que ya el nivel de persecución ideológica respecto a esto, porque si a usted hasta le obligan a decir si va a hacer un paro, aun cuando no trabaja, es porque hay una diferencia ideológica, claramente nos parece un atropello que no reconoce antecedentes en la historia democrática de la provincia de Santa Fe. ¿Amerita alguna acción legal de parte de los gremios? Y sin duda que amerita una acción legal. En el caso de los privados es peor todavía porque quien te pregunta es el Estado, que es un tercero ajeno en la relación laboral porque nosotros de última somos empleados de las escuelas. O sea que es grave. Imagínense esto, el jueves hay paro general. ¿Qué pasaría si el presidente Milley obliga a todos los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina a decir por la aplicación Mi Argentina o por la clave fiscal de AFIP si van a adherirse o no a la medida de fuerza? Todos diríamos que es terrible e inconstitucional. Bueno, es lo mismo que está haciendo el gobernador Pujaro en este contexto. Claramente vamos a iniciar acciones legales, no por el descuento del día, que de última es una discusión que deberemos dar más adelante. Ahora sí por el atropello contra la garantía ciudadana, esto va mucho más allá que un paro. O sea, el Estado no te puede aplicar este tipo de persecución ideológica y política a través de tus decisiones personales con medios propios del Estado. Es una barbaridad. ¿Y le recomiendan a los trabajadores al respecto? Que nadie conteste esa declaración. Que nadie conteste esa declaración. Acá lo que corresponde es, cuando uno falta trabajar, si el empleador quiere descontarle el día, notifica al Ministerio de Educación que ese día no se trabajó y le descontarán el día. O sea, que vos tengas que hacer una declaración jurada antes, que la tengas que hacer si ese día no trabajás, si estás de licencia, es una barbaridad. Que nadie la conteste y después que el Estado vea cómo hacen los descuentos a las personas. ¿El descuento correspondiera? ¿Escuchan que hay un poco de saña contra los gremios docentes por parte de los gremios? Sin duda que hay una cuestión de persecución específica respecto a esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente, de lo único que hablan es de los docentes. O sea, ahora se sumó el tema de la Administración Pública Central, lo cual no está bueno tampoco, pero de lo único que hablan los docentes. ¿Cuánto ganan los docentes? ¿De dónde vienen los docentes? ¿El premio del presentismo es para los docentes? O sea, me parece que es una barbaridad la forma. Pero claramente es un mensaje con el electorado de Puyaro. No es una medida a favor de los docentes. Es una medida a favor de cierto electorado de Puyaro que pedía que se fuera más represivo con el tema de los paros. ¿Se resquebraja la relación con el gobierno provincial en el marco de estas discusiones, con este tipo de medidas? Yo creo que no hay vuelta atrás con el gobierno provincial de la provincia. Con el gobierno provincial no hay vuelta atrás. Y con la docencia específicamente no hay vuelta atrás. O sea, estos funcionarios van a pasar a la historia como los que volvieron a poner el presentismo. O sea, la gente hoy, si ustedes le preguntan a alguna maestra jubilada y demás, le dicen ¿Quién puso el presentismo? Bondecío. Va a decir lo primero que va a hacer. Bueno, esto va a pasar exactamente lo mismo. Durante años va a preguntarse ¿Quién volvió a poner el presentismo de la provincia de Santa Fe? Y van a dar el apellido y el nombre de los funcionarios que están ahora.